Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada darte todo a mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Vivo 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 Visto Gracias.